¡Claro que sí! Malena Muyala, bienvenida. Directora del Teatro Solís, artista o no. Bueno, muchas gracias por recibirme. Un placer enorme. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo arrancamos el año? A full del teatro. Ah, a full, a full, a full. Arrancamos ya en enero con el programa de fortalecimiento de las artes, que la verdad que estuvo buenísimo. Uno piensa que la gente en enero, en febrero, no va al teatro y estuvo desbordado el Teatro Solís. Y ahora, bueno, un marzo que está explotando. Con mejor situación, además. Con mejor situación epidemiológica. Exacto, exacto. Bueno, y en el teatro siempre tuvimos muy atentos a todos los protocolos, reforzamos. Y ahora les decía que, bueno, un marzo, con toda la programación en las tres salas de Mujeres y Disidencias, que por suerte se nos viene llenando. Yo a veces, la gente nos pone la foto y se ve la gente haciendo la cola. Y digo, bueno, está bien, un poco una inyección de vida, de ganas, de conexión. Yo estoy muy contenta. Por supuesto que eso también te cansa, porque estás poniendo como toda tu energía. Pero a veces cuando llego a mi casa y me acuesto y estoy cansada, pero estoy cansada, contenta. Ese cansancio lindo. Estoy poniendo la energía en un lugar que, bueno, que es muy gratificante. Y qué receptividad, perdón, Cuca, qué receptividad del público tuvieron en este año tan complejo, más allá de lo que recién contabas, ¿no? La cantidad de gente en enero, donde supuestamente la gente está de vacaciones y muchos se van para afuera, con respecto a todos los protocolos y todo el estrés que generaba quizás ir al teatro, el tapabocas. ¿Qué receptividad tuvieron del otro lado? Eso, por suerte, se fue como aplacando. Antes pasaba el audio inicial, por ejemplo, y mantenga tanta distancia. Es que veías a la gente que empezaba como casi a sacar el centímetro, ¿no? Y ahora, por supuesto, que eso se mantiene. La gente, sí, bueno, está bien. O sea, hay como una sensación de que está más relajado, no en el sentido de más descuidado. Pero el foco no está puesto exclusivamente en esta cuestión de, bueno, de preservarme, de cuidarme, de cuidar al otro. Sí, como que se toma todo el mal natural de la isla. Se naturalizó el cuidarnos, el de estar todo tranquilo. Y el enfocar en, bueno, también estoy disfrutando este espectáculo. Está bueno, está bueno el encuentro. Está bueno la interconexión que se genera. Ahora estamos con dos programas muy interesantes. Uno de ellos, que es un ciclo de poesía que se dio una convivencia hermosa entre la nueva oratoria, entre los nuevos creadores de poesía y el público que de repente era más tradicional del teatro. Y veías esa conjunción. Y de repente, bueno, pasaba un poema de Elmir Agustín y todo el mundo en paz. Pero de repente pasaba un poema mucho más irruptivo, con un lenguaje mucho más provocador y notabas la reacción de la gente. Y después terminó todo el mundo bailando. Empezar a encontrar distintos públicos que se van cruzando y nos vamos escuchando también. Las nuevas generaciones tienen nuevas cosas para decirnos. Y eso está buenísimo, ¿no? El cruce de lenguajes, de discursos y el estar atento a escucharse. Y el ámbito del teatro se presta para eso, justamente. Uno al menos está callado mirando lo que está pasando. Pero sí, la verdad que nada, muchísimo, muchísimo trabajo. Venimos de un fin de semana repleto con Ana contra la muerte, que fue un bombazo. Estamos con un ciclo de Mismus, Mujeres y Disidencias en la Música, que va todo el año. Ya les podría decir que más del 50% de espectáculos son de mujeres en el Solís. ¿Cómo se arma ese calendario anual del teatro? Bueno, en el 2021 empecé como a pensar, bueno, ¿cuál es la situación? Estado de situación, atravesando lo sanitario. Hubieron muchos sectores de nuestra sociedad y de trabajadores que fue muy mermado, ¿no? O casi que se extinguió en su trabajo. Uno de ellos es el colectivo de artistas nacionales, independientes. Entonces, bueno, ahí puse un foco. Es decir, 2022 vamos a poner el énfasis en artistas nacionales. Después, bueno, dentro de ese colectivo de artistas nacionales, pensar, por ejemplo, como les decía, en Mujeres, que es un ciclo Nosotras, es un paraguas que se llama Nosotras, que hicimos unos diseños, unas ilustraciones muy bonitas que están ahora luciendo en la fachada del teatro. Otro gran paraguas que son las infancias, ¿no? Niños y niñas que puedan acceder al teatro durante todo el año y no solamente en las vacaciones. Ese es otro paraguas que se llama Recrea. Otro gran paraguas que se llama Enciende, que tiene que ver con la juventud, ¿no? Con los nuevos creadores, con la nueva dramaturgia, con los nuevos lenguajes. Ese es otro paraguas. Y otro paraguas que somos, ¿no? Que abarca un poco como, digamos, las distintas perspectivas, ¿no? Estamos trabajando mucho con la perspectiva étnico-racial, que creo que la sociedad tiene un gran debe ahí, poblaciones migrantes. No nos olvidemos que la mayoría de nuestra cultura viene de esa combinación y ese crisol de migrantes que llegaron y que hoy por hoy nos enorgullecemos de las músicas que tenemos, pero todas vienen de población migrante. Discapacidad, no solo para el público, sino artistas con diversas discapacidades que accedan a los escenarios del teatro. Diálogos en las esplanadas, hemos generado cine abierto, distintas actividades con el ecoequipo que tiene el Solís, hicimos pintura con las colillas de los cigarros y niños y niñas fueron a pintar. O sea, un teatro que esté como mucho más en contacto con su barrio, con su comunidad, con la gente toda, con la ciudadanía toda. Entonces, fueron como los cuatro ejes para trabajar el 2022. Volviendo, porque yo hablo mucho, volviendo a la pregunta de cómo se planifica la programación. Bueno, con ese gran eje y con artistas internacionales, Centro Cultural de Música, más los cuerpos estables del teatro, Comedia Nacional, Filarmónica, Sinfónica. Aparte que es una sala muy solicitada, me imagino que tenés pedidos de todo tipo. Extremadamente solicitada. Yo el año pasado, creo que es por primera vez que se hizo abrir una convocatoria a que la gente nos presentase sus propuestas al Teatro Solís. Fue impresionante la cantidad de propuestas y fue impresionante la cantidad también de hallazgos porque uno a veces es imposible que conozcas más en Uruguay que... Y siempre terminás a veces en lo mismo. Terminás en lo mismo y además Uruguay, bueno, qué te voy a decir a vos con el carnaval, es un semillero de artistas. Entonces, ahora justamente estamos viendo a Mariel Melgar acá en Imágenes que también es una guitarrista impresionante, está dentro del ciclo Mismus y a veces los artistas, vos ves, obviamente con el criterio de cada uno, a mí me toca elegir porque soy la directora hoy por hoy del Solís, vos ves el gran talento y a veces lo que ves es que falta un poquito la plataforma para ayudar a ese artista y el Solís lo tiene todo, el Solís tiene eso para dar, ¿no? Entonces es una combinación perfecta. Veremos ya después, 2023 ya es otro tema, veremos dónde se va también acentuando. Tuvimos por primera vez stand-up en el Solís con Laura Falero, fue un éxito, un público totalmente diferente al que habitualmente concurre al teatro. Uno del Solís lo tiene para espectáculos, no sé si más estructurados, pero como más señoriales, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como la meca del teatro en Uruguay, el teatro Solís. O sea, llegaste a lo máximo y espectáculos como stand-ups o otros espectáculos que quizás no son los más comunes, era difícil verlos en el Solís. Lo que pasa que también hay que ir contando un poco como la historia del Solís. El Solís comenzó con su sala principal que sí, es un edificio patrimonial que uno siente que llega al teatro Solís después de un trayecto, etc. Pero tenés la sala Zavala Muniz, que es una sala hermosísima, que está más volcada a la música y tenés la del Mira, que fue donde se realizó el stand-up, que era exclusivamente una sala de eventos y ahora, bueno, está Eleyas en la del Mira, está este ciclo de Laura, está el ciclo de poesía. Vamos a tener ciclos de danza, o sea, que la sala no se desfigure, sino que los espectáculos se adapten a lo que es la naturaleza de la sala. Que mantenga su origen pero que la transforme. Exactamente, pero sin hacerle un maquillaje exagerado. Entonces, bueno, ver las potencialidades de esa sala y generar como un perfil bien definido de, bueno, para sala principal, para Zavala, para del Mira y ahí es donde empezás a generar esta interacción de los públicos, de los distintos espectáculos. Y también, bueno, esto que decía en el histórico, ¿no? El Teatro Solís es un teatro público. Entonces... Bueno, está bien que le abra la puerta, ¿no? Exacto. A más. Y eso no va en contra de la calidad de los espectáculos, que a veces enseguida nos alarmamos, que decimos, no, bueno, es un teatro maravilloso, patrimonial, referente, no puede ir cualquier cosa. No, obvio que no va cualquier cosa. Tenemos muchísimos artistas talentosísimos y, como les decía recién, el teatro está ahí, tiene todo para darle esa plataforma y ese apoyo a la gran cantidad de artistas que tenemos ahí. Malena, una te escucha y parece que fes directora de toda la vida del Teatro Solís. ¿Cómo te adaptaste a ese rol? Porque te ve como cómoda. Siempre hay el otro lado, además. Claro. Y la verdad que no sé, no te lo podría responder. Es algo... Vieron que a veces, yo que sé, uno hace algo y dice, ay, parece que... Sí, de toda la vida. Pero vos ya jugabas a la paleta o no sé. Se ve que era algo que estaba ahí que, por supuesto, que reconozco todo lo que me falta. Me he puesto a estudiar muchísimo también. Sí, sí, sí. Esos estudios me han llevado también como a poder ordenar conocimientos que yo tenía, ¿no? Y después el intercambio con la gente. O sea, yo tengo un teatro donde tengo un personal que trabaja ahí que todo el tiempo estás aprendiendo. Claro, ellos a veces tenemos... Pero ella sabe de montaje y sabe lo que es una puesta de luces. Eso también a mí me sirvió, saber lo que es montar el audio, la prueba de luces, el timing de un montaje, los requerimientos que de repente hay de atención al público. O sea, todas esas cosas yo las tenía ahora más ordenadas y después soy una gran apasionada y lo tengo desde niña eso, de que para mí el arte y la cultura es una vía transformadora, es la revolución que necesitamos para desarrollar nuestro pensamiento crítico y nuestra sensibilidad es la cultura. Entonces, capaz que todo eso... Claro, un cóctel. Hice un cóctel y bueno, espero que me salga bien. ¿Y extrañas cantar? Sí, extraño cantar. Por suerte, dos grandes amigos, Estela Mañone que está grabando su nuevo disco me invitó el otro día a cantar en su nuevo disco. Entonces, me saqué el gusto de ir al estudio y grabar. Fabián Marquisio que está haciendo su disco nuevo también me invitó. Entonces, los colegas me van invitando. Despuntar servicio. Y voy despuntando y en mi casa a veces con la guitarra. Ahora me compré un guitarele que es esa combinación entre ukelele y guitarra y va, los vecinos deben estar un poco hartos porque traca, traca, traca y tanta. Sí, sí, eso lo tengo, lo tengo todo el tiempo, lo extraño, pero bueno, sé que va a volver y que está ahí y que no me ha dejado. En algún momento. Se cumplieron, se están cumpliendo 100 años de China Zorrilla e hicieron una proyección de Esperando la Carrosa. Hicimos una proyección de Esperando la Carrosa, una pequeña intervención de la Comedia Nacional de la que China formó parte en muchísimos años, fue actriz de la comedia y después la gente se quedó impactada porque teníamos una sorpresa, o sea, la entrada era libre, la gente se inscribía, algunos faltaron y otros llegaron a último momento y ocuparon los lugares que faltaban y de repente yo hice una pequeña presentación y dije que bueno, que era imposible no tener a esos grandes aliados, a hermandades que uno logra en el camino y presenté que estaba Luis Brandoni y la gente no podía creerlo, tu hija en la manga guardado. Así que Luis, la verdad que una persona encantadora. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo la recuerda? Él me dijo que hacía 30 años que no la veía, o sea que la vio ayer después de 30 años con el público de Montevideo, sentado en el Solís con su compañera, con Saula. La gente aplaudía como que estaba la obra en vivo porque iban pasando determinadas escenas cuando ella se puchero, yo hago rabiado y ella se rabiado. Ahí la gente explotó, explotó cuando él habló de las empanadas, tres empanadas, explotó cuando ¿dónde está mi amiga? Habían escenas como emblemáticas y la gente arrancaba a aplaudir y él la verdad que se fue muy emocionado, muy conmovido, con promesa de volver, por supuesto, contando muchas anécdotas de China. China, bueno, una persona entrañable, él nos contaba, bueno, la lucidez de China, y cómo donde ella estaba generaba el afecto, el intercambio, era explosiva donde estaba. Hizo una anécdota muy interesante de una contratación que tenían y bueno, son 15 minutos en realidad este monólogo que va a ser China. No, 15 minutos no, le dicen, los contratistas, 15 minutos no, que haga más. China, bueno, está, está, déjame que yo veo. Dice, entró China y empezó a hacer un cuento del maleo del 900, duró 55 minutos y la gente se venía abajo. O sea, esa velocidad, esa cuestión para la improvisación, para el diálogo con la gente. Así que bueno, 100 años de China hoy, nos dimos ese gustazo y después nos vamos a dar a lo largo del año también para el patrimonio, vamos a estar con el tema de China puntualmente. Y bueno, y quien se haya venido, la verdad a mí me enterneció, me conmovió mucho, porque no dudó ni un minuto, yo le escribí y enseguida contestaron. Qué divino. El sábado estamos ahí, se vinieron el sábado y este, así que bueno, qué lindo. No sé, fue como un gran gusto que creo que me di yo en vida y la gente lo disfrutó un montón. Sin duda. Por supuesto. Malena, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Perdonen que hable tanto. Por favor. Después que me voy a cambiar y hablé mucho. No, al contrario. Para nada. Bueno, éxito para este año. Muchas gracias. Éxito, gracias. Bueno, y seguimos en el programa recordando, por supuesto, a Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Así se llamaba, chico.